Hola, sé quién eres y tú sabes bien quién soy. Eres mi fuerza y durante nuestro tiempo juntos nos hemos convertido en uno solo. Hoy vivimos un momento difícil, por eso he decidido hablarte. Desde tu hogar, la oficina ahora casi vacía o en campo, sé que sigues trabajando, sé que sigues haciendo equipo. Sé también que es difícil dejar todos los días a los tuyos, que ha habido cansancio e incertidumbre, pero lo has superado todo por seguir. Sabes que nuestra misión es continuar llevando la energía a todos los mexicanos, especialmente ahora que se quedan en sus casas. Esa es nuestra labor, desde hace más de 82 años y sobre todo hoy. Juntos hemos superado grandes retos y este no será la excepción. Hagamos esto juntos por México. Hagamos esto juntos por Juan, que sigue abriendo su tiendita. Hagamos esto juntos por Adriana, que todos los días atiende pacientes. Hagamos esto juntos por Gloria, que ofrece alimentos para llevar. Por Oscar, por María, por Daniel, que igual que algunos de nosotros, trabajan desde casa o fuera de ella. No importa desde dónde lo hagas, créeme, todo suma, y es gracias a tu esfuerzo que lo estamos logrando. Sigamos cuidándonos y hagamos esto juntos. Atentamente yo, tu empresa, la CFE.